Autoridades de la Ciudad de México pospusieron aumentar el número de fotos y vigas para ayudar a reducir los accidentes viales. El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo propuso a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México incrementar el número de fotos cívicas en vialidades primarias. A través de un estudio que realizó durante un año, se estableció que las fotos cívicas redujeron en 14% el número de accidentes. En lugares donde están instalados estos dispositivos, se registraron pocos siniestros. Sin embargo, este es un efecto bastante localizado, considerando que la cobertura de las fotos cívicas cubre nada más el 4.7% de la red vial primaria de la Ciudad de México. El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo sostuvo que la baja cobertura de fotos cívicas crea en los automovilistas una poca probabilidad de ser sancionados y por tal motivo, los comportamientos de riesgo se incrementan. Las personas tienen que tener conciencia de que sí hay un reglamento de tránsito y de que sí están sujetos a cumplir las sanciones que reciban. Ante esta situación, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México incrementará en los próximos meses el número de fotos cívicas y radares viales. Actualmente estamos analizando las intersecciones o en qué zonas es factible poder hacer este tipo de intervenciones y también trabajando en conjunto con SCC y con el C5 para ver qué tecnología con la que actualmente cuenta la Ciudad de México podemos aprovecharla para que sean útiles como cámaras y radares que puedan medir excesos de velocidad o en su caso también que puedan identificar conductas de riesgo al conducir. En la Ciudad de México están operando actualmente 58 fotos cívicas, 53 radares y 27 radares móviles. Las fotos cívicas y el uso de cámaras y radares tienen el objetivo de reducir conductas de riesgo como son exceder los límites de velocidad o invadir cebras peatonales, invadir cajas bicimoto, circular con el celular, sin cinturón de seguridad, entre otras conductas. La Ciudad de México se encuentra entre las ocho entidades que concentran el 48.5% de las muertes por accidente de tránsito registrados en el lugar del accidente. Bogdán Castillo Aguirre, Noticieros Televisa.